Bueno, este es el cubo de los molis, ayer pasó un desastre en aquella esquina, saqué un tanto de la hidrofila, esta planta, es como una plaga. Allá abajo, esa es la otra hidrofila, que no recuerdo su apellido en este momento, más bien su nombre, porque las dos son hidrofilas, lo que cambia el nombre de la especie. Y esa hidrofila ha quedado ahí sumergida, por la acción de esta. Entonces ahí quedó un hoyo, y no tenía arena yo para tapar eso, pero ya está resuelto el problema. ¡Gracias!